El bloque de calentamiento, recibimos al bravo, señor Torazo que va pisando esa plaza. Los banqueros demostrando el respeto, ahora sí muchachos, chifrele, chifrele, para que todos se metan a la jugada. El toro revivirá, arranca, aguas allá muchachos, no le sienten la suerte. El toro arranca nuevamente Emiliano del Quesero, Emiliano del Quesero de la ciudad de Cancún. Vamos a ver si hay lazo, está en garganta. Vamos a ver, agua, 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 hasta allá muchachos. Agua, hasta allá, se va, se va, se queda, se cayó. Límpa, límpa. Vamos. Vamos, seguimos, muchachos. Únicamente está tocada la cargadura, vamos a retirarlo. Vamos alazo libre. El primer lazo que caiga. El primer lazo que asegura la quebrada. Ahí hay lazo. Sufición que, con ese en bueno. Hasta ahí la oportunidad muchachos. Ha desalojado la corba. Sigue sin lazo muchachos. El toro está sin lazo. Está limpio, limpio. Vamos a ver la puerta ya, rejeros. Aguas, el toro se va acercando. Hay que ponerle lazo, lazo libre. El que caiga, muchachos. Excepto abraciado. El que caiga. Este es bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si está... No está seguro. No está seguro, muchachos. Vamos alazo. El toro sigue completamente libre. Ese es el riesgo que corren a jugarle y a atentarle la suerte al diablo. Estos toros son los de primer nivel. Son los toros del oriente del estado de Yucatán los que comandan una lista entre las mejores ganaderías de Yucatán. El que no hay lazo, muchachos. Hay lazo allá. Hay lazo. Vamos a entregar nuevamente la soga allá. Ángel. Más que suficiente con esos dos lazos. Más que suficiente. Suficiente de lazos allá, muchachos. Suficiente de lazos. Ya no le entiendan a la suerte. Vamos. Lazo válido al que ha entregado la soga. Lazo válido al que entregó la soga. Lazo válido al que ha entregado la soga.